Llevaremos a cabo el próximo sábado 3 de noviembre presente la primera edición del programa interinstitucional Gobierno de Tupolón en el Bolivar, Valles de Anáhuac y Privada 5, fraccionamiento Valles de Anáhuac, en un horario de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde. En este programa participarán todas las dependencias municipales, el sistema DIF, COMAPA y distintas asociaciones civiles como Ángeles y Frontera, Barrios para Cristo y el Centro Educativo de Rehabilitación, CERAC. Además, contaremos con la presencia de diversas dependencias del Gobierno del Estado que encabeza el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y que tienen presencia en nuestra ciudad. Ofreceremos más de 80 servicios, algunos de ellos son consulta médica general, dental y nutricional, módulo de vacunación, módulo de nutrición, así como toma de presión y glucosa, además de asesorías jurídicas y terapias psicológicas. Habrá bolsa de empleo con la participación de empresas del sector comercial y de servicios, quienes estarán contratando de manera inmediata en este evento. Y por primera vez, en este evento se tramitarán cartas de no antecedentes por infracción al bando de policía o al gobierno. Ahí tramitaremos 100 cartas que serán exentas de pago y que serán de apoyo a la economía familiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!